¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Pues a... Que era bendición De poder estar con nuestros hermanos De muchos lugares Y dejando todos bienvenidos hermanos Una gran alegría Para dar este tiempo de compañerismo Y que todo el esfuerzo que cada creyente ha hecho Para estas reuniones Sea grandemente recompensado ¡Gloria al Señor! Dios los bendiga a todos nuestros hermanos De diferentes partes de Perú De Urranche, San Ignacio Dios los bendiga El Trujillo, de Lima Igual a todos nuestros hermanos De las diferentes partes ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Gracias. Gracias. Dice el versículo 26 del capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Recuerde, ¿no? La visión para el día final. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tuvo rey veías, he aquí una gran imagen, y esta imagen que era muy grande, y en cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mala piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vamos a orar un momento. Dios Todopoderoso, Tú que creaste todas las cosas y señoreas, Señor, sobre todo ello, y la mantienes, Señor, en un orden perfecto. Te agradecemos por darnos la posibilidad en esta jornada aquí, para cada uno de nosotros en la tierra, de encontrarnos, Señor, con Tu palabra, y la gracia de poder prestar atención a ellas, Señor, en nuestro corazón. Por ello, nuestro entendimiento y nuestro ser es iluminado, Señor, por las verdades que contienen Tu palabra, para saber nuestra real, para saber de nosotros mismos, Señor, nuestra real condición de nuestro mundo interior, para conocernos, Señor, y saber en qué condición estamos. Entonces, podremos nosotros, pues, clamar a Ti, por ayuda, por liberación, Señor. Y al ver, Señor, Tu obra tomando lugar en nosotros, entonces, cada día estaremos tan impresionados y agradecidos al saber, Señor, que no hay nadie más que le interese la vida de un ser humano que a Ti, Señor. A Ti es al que más te interesamos. Tú eres el que más puedes amar, Señor, y Tú eres el que más puedes ayudar, y lo haces cada día. Inconsciente es el ser humano de eso, pero por Tu palabra, Tú puedes despertarnos, Señor, a mirar esa realidad, y de esa manera tomará lugar, Señor, una gratitud gloriosa en el corazón de cada uno de Tus hijos. Su jornada en la tierra definitivamente será diferente, Señor. Será gloriosa, será mejor para cada ser humano. Bajo esa expectativa, venimos a Tu palabra, Señor, buscando esa luz y ese entendimiento hacia cada corazón, Señor, para que lo que nos queda en nuestra jornada en la tierra, de cada creyente, sea glorioso, Señor. Sea cada corazón más impresionado y agradecido a Ti por saber, Señor, de Tu obra, de Tu labor para cada ser humano. En el nombre de Jesucristo, Señor, vamos a enfocar toda nuestra atención, nuestro tiempo en estas Escrituras, suplicamos Tu guianza, suplicamos la unción de Tu Espíritu, Señor, tanto, Señor, para poder mirar en ella, pero también para recibirlos, Señor. En el nombre de Jesucristo, con gran alegría de saber que Tu palabra nunca vuelve vacía, entonces te decimos gracias por darnos esta oportunidad, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Dios está despertando el entendimiento de que las cosas espirituales y las necesidades de nuestra alma no van a venir algo así de una manera mágica, sino que todo bien se requiere trabajar por ello y invertir el tiempo, el esfuerzo. Y de esa manera cada creyente sabe cómo administrar mejor su tiempo, su compañerismo, para beneficios no solo temporales, pero eternos. Dios los recompensa a ellos, igual a nuestros hermanos de los diferentes lugares, de verdad que es un gran tiempo. Es un gran tiempo, está solamente hecho de verlos y saludarlos, ya es una gran bendición. Y pues a eso la palabra de Dios puede añadir más de ello. Ahora estamos viendo este gran tema que nos declara la Biblia para el tiempo del fin, Apocalipsis 10, de la orden que viene al apóstol Juan, el que es tipo, el que revela el misterio, el secreto de los que se irán en el rapto. Entonces, ese secreto era tome el librito y cómelo. Entonces, que era lograr examinar minuciosamente cada una de esas verdades para que cambie la condición del creyente a una realidad tan sublime donde dijo ahora es necesario que tú hables, porque tu ser interior ha cambiado de la abundancia del corazón, habla la boca, ha cambiado tu mundo interior. Ahora tus palabras, ahora lo que tú digas es necesario ser oído. Dios diciendo que ahora es necesario ser oído cuando él comió el libro. Entonces, mostrando cómo es que logró tener ese libro, al comer Juan el libro, un efecto en su ser interior del ser humano. Entonces, Dios mismo dando testimonio y diciendo lo que produciría, el efecto de la palabra de Dios para el verdadero creyente que come realmente el libro. Entonces, un efecto tan tremendo que Dios mismo dando testimonio y diciendo, Dios, es necesario que hables, es necesario tus palabras ahora, ¿sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, mostrando que ahora en su corazón ha tomado lugar una nueva realidad. Entonces, bueno, estamos un poco tal vez saliendo de lo normal porque estamos enfocando este tema de una manera general y ya estamos yendo a la parte 151. Pero hay muchas cosas, ¿no? Cada día que Dios puede mostrarnos. Hoy día queremos centrarnos en algo muy poderoso, en nuestro entendimiento, porque ese es el objetivo, hermanos. Es una lucha. No vayamos a pensar nosotros que vamos a cambiar allá, si aquí no podemos cambiar. Si aquí nosotros no logramos resultados, que ni se nos ocurra pensar que al otro lado va a haber resultados, porque el resultado al otro lado solamente es el resultado que aquí tomó lugar, ¿sí? Entonces, cuando entendemos eso, entonces ya dejamos de estar reposados y descansando en una esperanza falsa, sino entendiendo que nada usted va a cosechar lo que no sembró. Usted no se deja convencer y le dice, ¿sabes qué? Tranquilo, este año vas a cosechar unas 100 hectáreas de café. Y usted dice, pero yo no sembré. Tú solo créelo nomás, tú solo créelo. Si usted no ha trabajado por ahí, no ha invertido nada, no ha sembrado, no ha hecho nada, pues hay que ser higienos para dejarse engañar, ¿no? Pero cuando usted está trabajando, así sea medio hectáreo, usted sabe que va a cosechar. Tampoco le convence que le diga, tú nada vas a cosechar. No, nada, nada, absolutamente nada. No le convence porque dice, yo estoy trabajando, veo que las plantas van bien, la estoy cuidando, que me convence que nada va a cosechar. Yo sé el proceso que sucede, ¿no? Igual cuando alguien va a trabajar en cada oficio. Tú vas a trabajar, pero nada vas a ganar. Usted sabe que todo trabajo tiene una remuneración. Es una ley. Entonces, es igual en la vida cristiana. Vivimos un día, si nosotros damos crédito a la Biblia, el día más terrible, más engañador, más sutil, más astuto, donde el ser humano, si no fuera, si no fuera que Dios envía su palabra, lo cual lo llaman la comida de águilas, si no fuera por eso, dice que hasta el escogido sería engañado. ¿No? Si fuera posible hasta el escogido, pero no es posible por cuando Dios envió su palabra, para que el creyente verdadero, el escogido, pueda ser libre de ese engaño. Ahora, nosotros encontramos reglas que en la Biblia vamos a mirarlo. Hay un plan, el plan de Dios es el plan de bien para usted, pero también hay un plan, el plan del diablo, que busca el mal para usted. Ambos planes están desenvolviendo y es Satanás y Dios buscando a ambos, que usted acepte eso, porque no puede Dios imponer su plan hacia usted, tampoco el diablo. La decisión lo tiene usted. ¿Qué poderoso es eso? ¿Qué glorioso? Eso nos alegra. No solamente queremos disparar nada más, como los adversarios de Israel, disparando, tal vez le caiga por ahí. No, no, como dijo Pablo, yo corro, yo prosigo a una meta, tengo un objetivo definido para llegar ahí. Entonces, aquí vamos a encontrar este plan que Dios le dice a Daniel, le revela cómo es que esta visión y este sueño que vino a Davo Codonosor era Dios mostrándole lo que va a pasar en el tiempo del fin. Ahora, hay una regla general que debemos saber. En este tiempo final, Dios vino y nos mostró la estatura de un hombre perfecto y la estatura, ¿no?, de un hombre, pues, completamente imperfecto. Ambas cosas fueron mostradas en la Biblia. Entonces, la estatura de un hombre perfecto, se da cuenta que empieza de abajo y va hacia arriba, pero de un imperfecto, completamente ve, empieza de arriba y termina abajo. Entonces, Dios, cuando trabaja con el ser humano, empieza de abajo, hacia arriba. Pero cuando Satanás trabaja con el ser humano, empieza desde ahí hacia abajo. Ahora, Satanás no es creador. Él toma la creación y lo pervierte. Él busca y ve lo mejor que Dios ha creado, lo mejor que Dios ha traído a escena y busca pervertirlo. Él no es creador. Cuando nosotros estamos mirando en esta fase del segundo sello, encontramos tremendas realidades que dice, no, ¿cómo es que tomó lugar la iglesia? Se elevó, aparentemente, así pareciera, se elevó a ese deseo de querer tomar el control, lo cual no era su deseo del creyente, porque el creyente y sus deseos no lo tiene, no está diseñado para operar en esos deseos de tener el control, de tener la jefatura. Pero cuando el diablo empezó a tomar control del ser humano, empezó a pervertir sus deseos y ahora el hombre quiere tener el control, ¿no? No es normal por la Biblia que usted vea que el creyente, el líder, el predicador quiera tomar el control en la vida cristiana. A la mente humana parece normal, pero no ha sido creado el ser humano para operar esa realidad. Solamente que hay un poder que empezó a trabajar hasta que el ser humano se le ve en soberbia y dice aquí mando yo, ¿no? Qué tremenda, terrible y triste condición es eso. Pero no es que el ser humano se ha elevado a ese nivel, se ha degradado a ese nivel, se ha degradado. Mientras uno más cae, termina cayendo aquí, ¿no? ¿Cómo es que Dios creó y elevó y tomó gente simple, gente sencilla como Pedro y los demás creyentes y los elevó? Los elevó a esa estatura de la vida eterna, los elevó al sello de Dios, a Hechos 2, al Espíritu Santo en ellos. Cuando esa iglesia empezó a trabajar, Satanás también se fue a trabajar con ellos y pacientemente trabajó, trabajó con Hechos Nicolaitas, con su cabalgar en su caballo blanco y nos damos cuenta que cuando pasa el segundo sello los ha degradado, él toma lo que es alto y va degradándolo hacia abajo. Y cuando los ha degradado ellos han caído a un nivel donde quieren tomar el control, la iglesia, donde el líder, que el líder quiere tomar el control y la iglesia dice, está bien, apoyo, apoyo, que aquí el jefe sea el hombre y eso encontramos físicamente allá, tenemos el gran líder mundial, lo tenemos allá de la iglesia, todo presidente, todo gobierno tiene que ir allá a rendirle su respeto, pero pues eso no tiene nada que ver de una manera individual con nosotros, mucho menos aquí en la espera del mensaje. Entonces, cuando Dios trajo su palabra no estaba contento, Satanás ya tenía el imperio romano, tenía todas las naciones pero no se quedó contento, ahora quería conquistar la iglesia de Dios y nos damos cuenta que empezó trabajando en su primer caballo blanco y cuando llega allá este caballo rojo ahora ellos quieren tener el control, han caído a ese nivel, ¿por qué? Porque Satanás trabaja desde arriba hacia abajo, miremos un poco de esta gran imagen, dice, tú veías una gran imagen, una gran imagen ¿no? de oro, pero, ¿qué era? ¿se da cuenta? arriba era oro y fue degradándose hasta que terminó en hierro y barro, ¿de qué se trata esto? Cuando Satanás trabaja con una persona empieza a hacerlo descender a la persona en su calidad, escuche esto, en su calidad de ser ¿no? en su calidad de ser y es aquello a lo que tenemos que ponerle mucha atención en nosotros mismos la calidad de ser de la persona ¿no? un ser pues de muchos de mucha calidad en cuanto a riquezas en todo lo que tenga que ver en su relación con Dios con Dios en su relación con el pueblo de Dios con el prójimo ¿no? entonces encontramos gente que usted dice no, esa persona es bien seria ¿no? con él él tiene lo que dice sí, es sí ¿no? pero alguien no, pues me dice sabrita pero mañana yo no sé lo que vamos a decir ¿no? entonces uno cuando Satanás trabaja lo degrada a tal punto que la persona se vuelve casi nada nada confiable para nada es bueno nada ve usted nada bueno es degradado de tal manera que pierde todo su fuerza para lo correcto todo su ánimo para lo correcto y todo lo vuelca en lo errado ahora muchos de nosotros estamos en ese camino donde Satanás está trabajando en cada vida porque todo el mundo es Babilonia y Dios viene a sacarnos de ahí de esa obra del diablo porque cuando Satanás atacó en el principio la gente estaba bajo la obra de Dios bajo el plan de Dios Satanás atacó para sacarlos del gran compañerismo con Dios ahora Dios hace lo mismo Dios ahora envía su palabra para atacar el reino de Satanás para sacar a la gente del reino de Satanás si hace lo mismo entonces pero Satanás lo logró para destrucción Dios lo logra para eternidad entonces bien vimos aquí cómo es que esto fue degradándose leamos un poquito cuando la Biblia muestra este gran imperio que tomó lugar llegó a ser la cabeza de oro era Babilonia dice el verso 36 Daniel hablando al rey este es el sueño también la interpretación de él diremos en presencia del rey tú rey eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino poder fuerza y majestad donde quiera que habitan hijos de hombres bestias del campo ave del cielo él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo tú eres aquella cabeza de oro oro siempre está relacionado con deidad se da cuenta que Dios podía tratar con Nabucodonosor si se da cuenta el respeto que Nabucodonosor podía tener por Jeremías usted puede leer eso el gran general de Nabucodonosor Nabucodonosor como respetó a Jeremías y el pueblo de Dios no podía hacerlo entonces Dios pudo tratar le dio siete años en una condición terrible a Nabucodonosor y luego él despertó y usted puede encontrar en el en el mismo libro de Daniel el capítulo 4 el mismo el mismo Nabucodonosor hablando observe como termina Nabucodonosor hablando tú eres la cabeza de oro de acuerdo al metal mientras mientras es la persona ellos eran paganos hermanos pero como persona tenían una calidad de ser eran sinceros eran honestos no eran ignorantes no era gente irracional era gente entendida era gente que le gustaba saber le gustaba entender aun siendo paganos como pudo decirlo a Jeremías Jeremías lo que tú has profetizado lo que tú has dicho que vendría contra Jerusalén se ha cumplido Dios podría tratar con ellos porque cuando era Dios tipificando a esa gente en calidad de oro y cuando Dios trató con Nabucodonosor mire lo que pasó en el capítulo 4 dice Nabucodonosor rey a todos los pueblos naciones lenguas que moran en toda la tierra paso sea multiplicada conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios altísimo ha hecho conmigo ¿se da cuenta? aun siendo pagano aun siendo de Babilonia como Dios podía tratar con él cuan grandes son sus señales y cuan potente es su maravilla su reino reino semiterno su señorío de generación en generación yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y empieza a declarar todas estas cosas voy a leer el verso 34 para avanzar usted lee toda la escena es impresionante este capítulo 4 como Dios muestra mientras la persona aun puede ser pagana pero mientras esté en esa condición de calidad de ser calidad de ellos eran gente impresionante eran de palabra eran gente honesta eran gente que no se contentaba siendo ignorante era gente que investigaba que entendía conocía era consciente el Dios de Israel todo y luego Dios trató con él luego Nabucodonosor narra como fue dice el verso 34 mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta bendije al altísimo y a la vez glorifique al que vive para siempre cuyo domino es en mi eterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga que haces en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino mi dignidad mi grandeza volvieron a mi mi gobernador mi consejero me buscaron y fui restablecido mi reino y mayor grandeza me fue añadida ahora yo Nabucodonosor alabo y engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia ¿no? entonces Dios está mostrando cómo es que Satanás empezó a trabajar con la raza humana el plan Dios aquí está mostrando a Daniel el plan mundial de Satanás el plan mundial para todo ser humano para en toda la tierra ¿qué quiere? tomar la gente y degradarlos como personas como ser hacerles perder el interés por todo lo bueno desde pequeños ¿no? desde pequeños por eso usted se da cuenta hoy allá a buenos estudiantes que le dice el hijo vamos a estudiar sí sí papá ¿no? va a estudiar allá tiene que estar detrás de él para que no repite el año para que no saque malas notas porque el deseo de ser un estudiante con calidad de valorar el esfuerzo y de sus padres y todo ello ya no existe ya el ser humano está tan degradado que ya no existe ese respeto del hijo para con el esfuerzo del padre para con ¿no? de los hijos para con el esfuerzo de mamá que todos los días pues con gran esfuerzo haciendo el desayuno ¿no? el almuerzo y todo ya no hay esa actitud de ser agradecidos de valorar lo que otros hacen por uno todas esas cosas se han perdido hoy ya es normal vivimos en un mundo donde eso nos parece normal pero eso no es así así no creo Dios al ser humano y nosotros que desafío para nosotros que Dios quiere sacarnos de eso y volvernos arriba hacia oro otra vez aleluya ese es el gran desafío ¿ve? para eso ha venido este mensaje para trabajar con usted y hacerlo a usted una calidad de ser de persona traer de regreso trabajar y eso no va a ser por magia ni nada por el estilo el gran desafío acepta el desafío y dice está bien señor voy a trabajar por ello ¿no? nadie me cree pero voy a trabajar de tal manera voy a tener un testimonio ¿si? voy a hacer las cosas también con mis hechos voy a mostrar ¿no? lo que realmente Dios ha hecho con mi vida y empieza a trabajar de esa manera ¿si? y Dios empieza a obrar para llevarlo a ese nivel alto por eso nos encontramos como trabajó el Dios con con lo que era el metal de oro voy a leer Esdras capítulo 1 porque dice que el segundo el metal de oro Daniel lo interpreta que son los de Babilonia el segundo metal era plata los pechos y los brazos ¿quién era ese imperio? cuando cayó Babilonia entró el imperio Medo-Persa esa era la plata y Dios podía tratar con ellos leamos ¿no? uno de los reyes Medo-Persas cuando cambia cuando ellos cuando cambia el reino de Babilonia a los persas y entra este gran rey Ciro ya ya no es rey de Babilonia sino rey persa dice Esdras 1 en el primer año de Ciro rey de Persia ¿si? para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías despertó a Jehová el espíritu de Ciro Dios podía ¿quién hizo? ¿quién hizo? despertó a Jehová Dios podía tratar con ellos Dios podía tratar con estos reyes piénselo aún con reino con economía poderosa aún Dios podía tratar con ellos hoy día hoy día alguien que tenga un poquito de dinero ya Dios no puede tratar con ellos son poderosos ¿si? ¿se da cuenta? pero con estos reyes mundiales reyes con imperio mundial ¿se da cuenta? podían controlar la soberbia ¿si? podían ¿usted? todavía no dejarse derrotar por la avaricia la soberbia ¿no? el embriagarse de poder y hacer con lo que querían todavía Dios podía tratar con ellos estoy mostrando eso aquí en la biblia dice despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia el cual Ciro hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino ¿qué hizo este rey? este rey pagano un rey que no era de Israel pero mientras mientras así no sea de Israel mientras el ser humano todavía no ha caído no ha caído a la condición donde hoy estamos donde el ser humano todavía es una calidad como persona su moral y todo su mundo interior no ha sido degradado Dios puede degradar con ellos pero cuando nos degradamos ni a mí nos hablan de mejorar nuestra condición ya está no hijo mejora ya otra vez mamá con dos sermones ¿por qué? porque él adentro no quiere hacerlo sus deseos de hacerlo correcto ya no existen como seres humanos como calidad de persona el diablo ha trabajado tanto en toda la raza humana que él lo ha degradado y le ha quitado todos sus anhelos de querer ser excelente ser ¿no? una persona ¿ve usted? pues honorable honesta un ejemplo ¿no? le da igual hago quedar mal a la familia hago quedar mal a Cristo mal al Evangelio no les importa ¿quién hace esa obra? la Biblia muestra que Satanás iba a trabajar para traerlos de oro a barro a lodo a hierro con lodo a unión falsa pero mientras todavía es plata ya Satanás ha trabajado pero mientras todavía es plata dice este rey hace predagonar y dice el verso 2 así ha dicho Ciro rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que el edifique casa en Jerusalén que esté en Judá mientras es oro y mientras es plata ellos aceptan pueden aceptar pueden estudiar pueden llegar a ese entendimiento de que Dios es el que gobierna pero nosotros nos encontramos aquí en el segundo sello cuando empieza en Teatira mujer dominante el entendimiento de que Dios gobierna se perdió ahora aquí manda la iglesia aquí manda el pastor no somos sin iglesia soberana nosotros hacemos ve no nos importa lo que haga otra iglesia no nos importa no ve como fueron degradados más allá de plata cuando llegó al bronce ahí entró Alejandro Magno desde ahí en adelante Dios ya no pudo casar con ellos que hizo uno de los generales de Alejandro Magno Antíoco se fue al templo esa es historia que hizo el templo sagrado de Jerusalén entró y entendía que el cerdo es un animal inmundo allá dijo traiga un cerdo el cerdo ni siquiera los judíos lo tenían que criar ni comer es uno de los animales inmundo que en el antiguo testamento se dio esas leyes que hizo Antíoco traiga un cerdo y los hizo sacrificarlo ahí en el templo solo tener en la casa de los judíos ya era abominación pero eso es lo que hizo Dios ya no pudo tratar cuando llegó a ser bronce el imperio griego cuando llegó a ser hierro Dios ya no pudo tratar con ellos que dijo el representante del imperio romano allá Herodes hoy hace unos milagros a ver lo vestía se burlaba de Jesús ahí estaba el mismo Dios con el rey de Babilonia ahí estaba en carne humana lo vistió de ropa a ver para burlarse para reírse póngale un cetro oye rey no monta tu reino y se burló terminó de burlarse ahora si lo devolvió a Pilato se da cuenta no podían reconocerlo ya no podían humillarse ahora aquí mando yo nosotros somos los señores nosotros somos los jefes pero mientras era oro y plata se da cuenta Dios pudo retratar con ellos que está mostrando Dios te va a mostrar la obra que va a suceder en el tiempo del fin que va a hacer los voy a degradar como seres humanos ya no van a actuar como reales seres humanos no van a tener la misma actitud de un real ser humano el ser humano correcto el ser humano verdadero el primer ser humano en toda su categoría de ser es Jesucristo en un nivel inferior estaba el rey de Babilonia estaban los Medo Persas pero aún en ese nivel inferior Dios podía tratar con ellos por eso yo tengo que examinar cuánto Dios puede tratar conmigo eso muestra cuánto terreno Satanás ha ganado en mi vida si ha ganado un terreno donde ya me puso como lodo hierro no quiero saber nada puedo estar delante de él y me burlo de él eso no es normal en un ser humano es simplemente la obra que el diablo se propuso hacer con la persona con toda la raza humana tomarlo desde arriba como calidad de ser y quitarle el protagonismo a Dios que dijo Nabucodonosor el reina el gobierna que dijo Ciro él me da órdenes a mí él me ha dado todo el reino se da cuenta que dice bajo el segundo sello mujer dominante aquí mando yo eso está más abajo de plata ese es el segundo sello si una actitud insolent y atrevida elevándose contra el verdadero gobierno que es el gobierno de Dios entonces es una degradación como personas como ser eso es general eso es general por eso usted va a darse cuenta por eso cuando la persona consulta con su deseo consulta con su interés y dice no siento yo cuando yo estoy esperando cuando yo sienta ahí voy a hacer algo por Dios cuando yo sienta ahí cuando Dios me haga sentir ahí yo puedo bautizarme ahí yo puedo no servir al Señor la gente está esperando sentir hermano Satanás ha trabajado hoy para degradar a la raza humana su sentir ya no está por lo correcto ahora la única salida para sacarlo de lo errado es por la vía de su entendimiento usted entiende y sabe lo que es la verdad elevese sobre el sentir porque eso no le va a apoyar elevese sobre el sentir y diga lo que te he escrito decido hacerlo más allá del sentir más allá de lo que todo mi ser que está degradado se oponga y diga tranquilízate espera no es el tiempo no es la hora yo por entendimiento sé Satanás ha trabajado tanto con la raza humana hoy nos colocó nos colocó bajo el cuarto imperio mundial que empezó en los días de Jesús y dos mil años ha trabajado hasta ahora como ser como ser humano como debe ser lo ha degradado completamente si y le quitó el entendimiento que si tenía Nabucodonosor que si tenía los medopersas de que Dios gobierna pero en el segundo sello ese entendimiento de que Dios gobierna se acabó ¿qué dijo la iglesia romana? dijo aquí mando yo y yo digo que simplemente la gente tiene que venir a misa conmovido en eso no importa pagan por su pecado y ya está y eso invadió el mundo y la gente lo aceptó muchos se resignaron y los que no lo hicieron tuvieron que pagar con su vida ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos que vigilar? ahora la realidad ¿no? de nosotros como personas para saber hasta donde debemos dejarnos dominar por el sentir ¿si? porque a uno una mala persona estamos quiero sentir quiero yo pues una vez que yo sienta una vez que Dios y sabe que lo llama cuando yo siento algo Dios me está guiando no hermano Dios no puede Dios no puede no hay evidencia no hay ninguna evidencia histórica que muestre ninguna evidencia escritural que muestre que Dios trató con los con los con los griegos ¿no? como trató de la misma manera que trató con los de Babilonia y con los Medo Persas ¿dónde está la evidencia que Dios trató con los romanos? no existe más bien más bien el emperador Herodes dijo maten a todos los niños buscando matar a Jesús le dijeron el rey de los judíos el rey de los judíos hay que matarlo dijo maten todos los niños de esos años abajo ¿se da cuenta? en cambio el otro dijo yo exalto al rey del cielo el rey de los judíos el rey del cielo yo le exalto y a ese rey Dios me ha dicho hazle casa ahí está Ciro ¿qué dijo Herodes? hay que matarlo a ese rey del cielo a ese mesías y nosotros hemos nacido bajo ese mundo hemos nacido entonces hay una necesidad grande de que nosotros dejemos que Dios trabaje mucho en nosotros para que recuperemos otra vez esa calidad de ser humano esa calidad de persona fuera de nosotros ya hemos vivido tantos años hemos nacido ahí y hemos vivido tantos años como en los días de Josías cuando Josías nació nació en un mundo donde pues el templo estaba en una terrible caos la adoración era terrible todo el pagarismo estaba metido en el templo y todos los días desde niño lo llevaban ahí él miraba y le pareció normal y parecía todo normal respeto eso porque todos los reyes lo respetaron decían ¿y quién te puso? el rey fulano el rey fulano era respetable eso hasta que cuando halló el libro el libro le cambió su actitud el libro le cambió su entendimiento por el libro dijo esto está mal ¿cómo puedo respetar esto? cuando está contra la palabra de Dios ¿y cómo yo puedo estar sin hacer nada? no el libro lo llevó a hacer una gran obra ¿sí? ¿se da cuenta? es lo mismo hoy antes que Babilonia tome control lo mismo hoy nosotros nuestra vida va a cambiar por entendimiento no por la guianza de los sentidos porque su sentir no lo va a acompañar muchas veces si yo logro trabajar terminará disfrutando las cosas de Dios terminará deleitándose pero no siempre va a ser así ahora yo tengo que entender dónde está la obra de Satanás y recuperar una vez más esa calidad de ser ¿no? volver otra vez a hacer ese oro hacia arriba entonces Satanás tomó y sus reinos se encargaron en degradar la calidad de seres humanos la calidad como persona menos valor de menos valor de menos valor hoy día la vida no vale nada toma 10 dólares mata a fulano toma 100 dólares ¿sí? así de valor la vida del ser humano ahí afuera ¿se da cuenta? pero esas mismas opciones están en la vida cristiana esas mismas opciones por eso cuando nosotros examinamos estas cosas queremos ver de qué se trata la revelación de los siete sellos se trata del entendimiento de la condición en la que estamos porque no entendemos pensamos ya salí de la iglesia católica ahora estoy bien no no se trata solamente de un sistema se trata de que como ser humano hay un trabajo que ya se ha hecho y está en una condición muy pobre muy pobre ¿ve usted? ¿no? compare la realidad simbólica que Dios usa de hierro y barro a oro compare su valor es mucha diferencia entonces como seres humanos no solamente salen de una religión a otra tenemos que lograr entender dónde va a ser la obra dónde va a ser el trabajo en nuestro mundo interior y eso es por la vía del entendimiento hasta que logremos nosotros disfrutar las cosas de Dios hasta que nosotros logremos volver a esa realidad donde entendemos como entendió este rey de Babilonia como entendió Ciro ¿no? entonces nosotros iremos más allá a reflejar ¿no? otra vez al Hijo de Dios eso es lo que Jesús tomó tomó a Pedro tomó a los demás trabajó con ellos los lavó los lavó hasta que llegaron a Hechos 2 a reflejar a Jesucristo pero como seres humanos Satanás ha trabajado para degradarlos ¿sí? por eso cuando nosotros leíamos aquí es importante volver aquí el mensaje la acusación en el párrafo 125 el párrafo 125 por eso el verdadero cristianismo consiste en investigar ¿qué pasó conmigo? ¿por qué Dios me envía un mensaje? ¿por qué Dios me envía un profeta? ¿por qué Dios me envía su palabra? ¿cuál es el plan? pero cuando uno no entiende y no sale de esa condición se vuelve religioso este es mi glación y se vuelve igual de testarudo que Dios no puede tratar con ellos Dios no puede tratar con ellos ¿se da cuenta? el entendimiento de quien gobierna queda borroso porque cuando uno entiende eso ya no hace las cosas como le parece ahora hace como la palabra de Dios dice es diferente mire entonces el párrafo 125 del mensaje la acusación vamos a leer el párrafo 125 ¿qué hacen ellos? ¿cómo proceden? entonces predicador ¿qué está diciendo usted? entonces ¿cómo entonces usted está construyendo aquí su plataforma que ellos lo crucificaron a él? por medio de sus credos ellos están crucificando los efectos del evangelio en la gente esa es la crucifixión hoy día dice tener al pueblo sentado en estas grandes morgues llamadas iglesias el pueblo sentado en estas grandes morgues llamadas iglesias denominaciones y trazan una lidia con su credo y así la palabra de Dios no puede tener ningún efecto en ellos entonces ¿de qué se trata esta segunda crucifixión que el profeta nos dice y nos advierte aquí está una vez más ese espíritu ¿no? una vez más ese espíritu tomando lugar moviéndose en el mundo entero buscando traer una vez más la segunda crucifixión ¿qué es lo que hizo? usted mira en la historia ¿qué es lo que hizo? Satanás cuando tomó el reino de los gentiles a través de oro plata ¿qué es lo que hizo? ¿no? logró ya en los griegos quitar completo interés respeto o entendimiento del mundo de quien gobierna automáticamente nosotros mandamos hacemos lo que queremos no nos importa para nada el mundo de Dios entonces hoy día la gente dice yo si me importa el mundo de Dios como dice la escritura no porque ellos también entonces ahí nació de los griegos de los babilonios pasó a los griegos y así a los egipcios el paganismo empezaron a adorar al hombre la adoración al hombre se hizo poderosa cuando los griegos tomaron control lo que empezó con Nimrod se hizo poderoso porque ahora se glorificaba a los grandes líderes mundiales a los Césares ¿no? ahora se glorificaba ve usted al hombre porque él gobierna él tiene autoridad Dios ya no es lo mismo ha pasado aquí lo mismo vamos a mirar que que la persona cuando es libre cuando regresa a esta realidad de en la cual Dios lo creó cuando la persona regresa a eso definitivamente hay efecto hay resultado y aquí cuando estamos leyendo esto dice el profeta usted tiene una acusación de una crucifixión a Jesucristo pero ¿cómo? ¿cómo? si Jesucristo pues dos mil años atrás ya no está en una forma física ¿de qué se trata esta crucifixión? lo crucificaron a él por medio de sus credos ellos están crucificando los efectos del evangelio en la gente ¿qué? están buscando que el evangelio de Jesucristo no tenga efecto en la gente en otras palabras el resultado del evangelio no venga a escena porque el resultado del evangelio es regresar a la gente otra vez a esa condición de donde Dios puede tratar con ellos de una manera individual pero la gente es mantenida en una condición donde Dios no puede tratar con ellos ¿con ellos quién puede tratar? el hombre por eso usted se da cuenta que la gente entra en una prisión cuando Satanás trabaja la gente es degradada es jalada de la gran realidad en la que Dios lo creó para que para que salga de esa manera donde Dios puede tratar con ellos directamente y lo ponen en una prisión donde Dios no puede tratar con ellos pero con ellos nada más puede tratar el hombre por eso la importancia al predicador la importancia ve usted a la iglesia a la vida de iglesia porque eso no es casualidad porque es una prisión donde la gente ha sido sumergida entonces Dios ya no puede tratar con la gente pero con la gente puede tratar ¿a quién? el hombre ¿no? estamos yendo un poco lento para que usted asimile estas cosas de lo que se trata cuando miramos aquí podemos ver entonces dice de esa manera los efectos del evangelio no está en la gente los efectos del evangelio no está en la gente porque Dios piénselo no vino no vino usted ahí este el rey de Babilonia y dijo bueno ahora gran gran profeta Daniel yo te honro yo no dijo Dios directamente ha tratado conmigo ¿si? que Daniel predicó que Daniel hizo algo bien pero se da cuenta que él lo exaltó a Daniel ¿a quién exaltó? a Dios se da cuenta que Daniel también fue habló con Ciro pero Ciro no exaltó a Daniel ni lo mencionó Ciro exaltó a Dios ¿no? esa es la condición correcta cuando Dios todavía puede tratar con la gente ahora nosotros somos llamados a ir más allá donde estaba la gente en esa calidad de persona y de ser humano más allá aún de los días de Babilonia de los días ve usted del material que era oro el ser humano somos llamados a una realidad más gloriosa pero el evangelio vino con ese propósito trabajar en el ser humano hasta que el ser humano entre en una condición donde Dios puede tratar con ellos hasta que llegue a esa condición ¿ve? es un trabajo por eso ¿cuál es el de qué se trata el efecto del evangelio en este día? traer de regreso otra vez Dios empieza desde abajo una obra desde abajo empieza a traer de regreso la fe otra vez ¿sí? porque fe y la palabra de Dios no pueden estar separados no existe empieza a tener otra vez a traer el interés en la palabra de Dios y por la palabra de Dios empieza a aceptar otra vez las verdades ¿no? del creador y su creación las verdades de quien gobierna de quien domina ¿sí? entonces ¿de qué se trata el efecto del evangelio? de libertar al ser humano de la condición en la que entra prisionero donde Dios no puede tratar directamente con ellos entonces uno nada más no está esperando que Dios los encuentre a ellos él no está esperando entrar a la palabra de Dios y hacer lo que dice no está esperando a ver qué dice la iglesia a ver qué dice el predicador cualquier cosita a ver voy a consultar con el predicador ¿por qué? porque es una prisión a la que la gente ha caído piensan ve que es normal que nosotros estemos ve no directamente poder Dios no puede tratar conmigo es que yo no soy nada es que es que yo esto eso no es un pensamiento normal es un pensamiento que Satanás logró colocar en nosotros porque el ser humano que es librado otra vez vas a ver Dios me habló a mí dijo a Ciro ¿no? Nabucodonosor dijo Dios trató directamente conmigo la vía que él usa puede ser Daniel puede ser directamente el rollo del libro como en los días de Josías puede ser por el profeta ¿no? o por el entendimiento que alguien le está ayudando en la palabra de Dios pero lo que va a recuperar el ser humano otra vez de que Dios gobierna y jamás de esa manera va a ser libre de esa manera él no va a aceptar jamás va a aceptar la condición de mujer dominante en otras palabras de que la iglesia tiene el control de que el pastor sabe lo que hace ¿no? ellos van a decir la palabra de Dios ¿sí? es lo que nos hace saber lo que hacemos fuera de eso nadie sabe lo que hace fuera de eso estamos necesitados ¿ve? se centra ¿no? el interés de cada creyente para saber cómo regresar a esa condición porque estamos por dentro vacío de ese entendimiento por fuera ¿no? por fuera parece normal un ser humano una persona no se ha degradado uy ahora ya no tienen cinco dedos van a tener cuatro tres dos no se ha degradado eso ¿sí? Satanás no ha trabajado en degradar y en pervertir su esfera física más bien eso se ha hecho más presentable ¿no? ¿sí? no se ha degradado eso pero lo que se ha degradado es su mundo interior donde sus deseos por lo correcto casi no existen ¿se da cuenta que el ser humano el hombre el hombre casado no camina todos los días ¿no? nunca yo voy a dar un mal ejemplo a mis hijos nunca yo voy a ser infiel a mi esposa él no camina decidido de esa manera siempre va a estar pendiente de la necesidad de mi familia voy a ser un verdadero ejemplo como uno que tipifica a Cristo aquí voy a estar tan lleno de la palabra que la mente de Cristo está en mí él no camina con esos deseos pero así debe ser con esos deseos debiera caminar pero ha caído de esos grandes deseos que le elevan a la persona como ser humano donde su familia lo mire y sabe él no finge ¿no? es para arreglar por lo que es no solo por lo que dice cualquiera puede pamborroñar y alardear ¿no? ¿eh? de esos conceptos el evangelio se ha vuelto tan débil porque cualquiera habla maravillas y luego le dice pero tu vida es que no me mires a mí y mira a Cristo ¿no? ¿por qué? porque al centro no hay la fuerza para elevarse en una cariño en una cariño en una cariño en una cariño donde influencia un respeto de su propio de su propia familia de su propio ¿no? del cristianismo sobre todo ¿ve? hay un trabajo que se ha hecho con toda la raza humana de una manera mundial hemos nacido en esa condición lo negativo prima ahí cuando nos habla de ser de elevarnos a vivir una vida cristiana más correcta ahí tenemos toda la lista ¿no? en una tremenda alta definición de nitidez en ¿por qué no puedo? por esto por esto por esto por esto no, no puedo mejor hay que esperar hay que esperar ¿a qué? o que su rara termine ¿ve? pero ¿qué se pasa? ¿qué pasa? eso no es común usted dice ¡ay, folano! es un incrédulo en algo no simplemente no tiene la fuerza para lo correcto está prisionero ¿no? de esas cosas y lo que lo va a libertar lo único que lo va a libertar es que haya alguien que lo muestre que si se puede y eso es un desafío y ese es un desafío a lo que el creyente es llamado en esta hora y eso es lo que Dios se propone recuerde dice ¿qué es lo que se está crucificando hoy? los efectos del evangelio los efectos del evangelio que la persona tenga el evangelio pero que no tenga el evangelio efectos en él no voy a preocuparme ¿qué es el efecto que va a pasar en mí? pero cuando yo no entiendo estas cosas entonces ¿cómo trabaja? ¿cómo trabaja este espíritu? lo mismo que sucedió allá en Génesis ¿no? buscando convencer al creyente ¿qué? nada más yo estoy buscando crear un entendimiento errado de lo que realmente es el evangelio de lo que realmente es el cristianismo hacerlo sentir al creyente ¿no? que él esté en un lugar bueno cuando te le pregunta si hermano yo soy del mensaje soy cristiano pero cuando usted pregunta a alguien de repente ¿no? de alguna gran universidad o de repente está trabajando en algún partido político que ganó las elecciones toma mi tarjeta cualquier cosita me llamas a mí me avisas poderoso ¿no? ¿te crees? ¿y tú qué haces? bueno ahí pues ¿no? ahora trabajo para el gobierno ¿qué más me queda? ahora soy congresista ahora soy presidente ¿qué más? no puedo bueno ojalá algún día ya se me acabe la desgracia de ser presidente ¿usted cree que están así? ¿no? ¿no quieres mi autógrafo? ¿no quieres tomarte una foto conmigo? ¿sí? cualquier cosa me llama nomás me avisas la gente no se siente avergonzada porque entiende estoy en una posición poderosa ¿se da cuenta? ¿qué es? la gente ha sido degradado en su real entendimiento cuando viene el mensaje hermano Dios lo bendiga ¿cómo está? hermano él sabe luchando el diablo ¿no? su actitud muestra cómo ha caído en su entendimiento el ser humano para dar un veredicto con sus acciones un veredicto falso de lo que el cristianismo es entonces cuando uno entra en la vida cristiana aparentemente entra un mundo un mundo pues pobrecito ¿no? ¿ve? porque no entiende eso se borró el entendimiento correcto el entendimiento verdadero de lo que es el cristianismo si el creyente verdadero entendiera de lo que es el cristianismo de lo que es el misterio de los siete sellos ¿no? hoy tú tú si yo soy el creyente del mensaje ¿no? que Dios envió la revelación de los siete sellos ¿ve? al mensaje que Dios envió para el tiempo del fin el abrir del libro de Apocalipsis no puede ser que yo me encontré con uno de esos uno estaría impresionado ¿no? tú eres de eso ¿me permites tomarme ¿no? uy que privilegio Dios gente dice que la Biblia habla ¿no? que será un pueblo especial con percepción profética será un grupo de gente tan diseñada especialmente como águilas las águilas tipifican la generación del tiempo del fin ¿no? entonces ¿sabe qué? tenemos que trabajar hasta que nuestro concepto porque con nuestra actitud nosotros por eso el evangelio no tiene efecto en la gente el evangelio no tiene efecto en la gente ¿por qué? la gente todavía no entiende la clase de realidad a la que ha sido llamado entonces la gente no puede estar disfrutando ¿por qué? porque no sabe a dónde salió oye vamos a me invitas a comer no tú invítame a mí si yo no tengo nada ¿no? oye pero ¿no te acaba de dar a yo un cheque fulano de tal? ¿sí? no solo me dio un papel nada yo esperaba que me dé una moneda solo me dio un papel profeta si estaba allá el mendigo mendigando una monedita gracias al que le daba una moneda y gracias y bueno yo la vendía y gracias ¿no? cuando vino uno firmó un cheque le dio el papel ni gracias porque no sabía ese tipo de economía todavía lo criticó tan millonario todavía pero ni siquiera una moneda me da un papel ¿se da cuenta? bueno no va a guardarlo más allá lo voto pero va a guardar el papel mientras para no hacerlo sentir mal ¿no? y siguió mendigando ¿por qué? él no conocía ese tipo de economía pero si alguien le hubiera dicho mira lo que tienes lo que tienes si quieres vamos examina investiga lo que tú tienes para que te diga lo que tienes tú no tienes por qué mendigar tú no tienes ya jamás tu vida tiene que ser igual tu vida completamente puede cambiar ahora porque ya lo tienes porque ese hombre rico no te ha dado cualquier cosa ¿no? pero como no sabía como no entendía ¿se da cuenta? entonces estaba en una condición terrible en una condición no, seguía en su condición no había salido de eso permítame leer aquí en el libro de Job capítulo 30 esto tipifica el mensaje del tiempo del fin ¿no? profeta esto tipifica también Eliu también tipifica Cristo el misterio de redención del Mesías pero aquí Eliu habla cómo puede entrar a una condición terrible desde el verso 19 también sobre su cama es castigado del ser humano muchas veces por las cosas cerradas que hace con fuerte dolor a todos sus huesos que le hace que su vida aborrezca el pan ni apetito ni nada y su alma la comida suave de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen o sea esa condición puede llegar el ser humano aún en una enfermedad aún en una actitud tan moribunda puede llegar esa condición su alma se acerca al sepulcro y su vida a la que causan la muerte en esa condición el ser humano peor lo que digo moribundo sin fuerza física sin energía pues ya nada de carne solo huesos casi una calavera nada más vestida de piel puede llegar a esa condición terrible pero luego dice el yo verso 23 si tuviese cerca de él si esa persona tuviese cerca de él algún es lo que anuncia al hombre su deber observe y marque esas palabras que le anuncia al hombre su deber que le diga que yo estuve de él en misericordia y que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención ¿sabe qué va a pasar? su carne será tierna como la de niño volverá a los días de su juventud llegará a una condición tremenda la persona puede estar en la peor condición pero si hubiera alguien dice alguien que sepa alguien que realmente entienda los misterios de la desgracia del ser humano ¿por qué el ser humano se envuelve en tanta desgracia? ¿por qué el ser humano lleno de problemas que él llama problema de esto problema de esto problema de lo otro ¿por qué el ser humano pasa pues hastiado como ya no soporto más ya no ¿no? ¿por qué pasa el ser humano metido en esas cosas? ¿acaso acaso a él no señor aún dice puede llegar a condición de enfermedad porque muchos muchos están ¿no? en una condición terrible pues muchos en relación de pareja otros en el trabajo otros ven sus deudas cada uno tiene sus problemas pero otros lo pudieran tener ya aún en los físicos que es lo peor no tiene apetito pues está tan adolorido no puede levantarse de la cama está tan débil ya listo su alma está ya se acerca a la muerte todo está apunta ahí a la puerta de la muerte pero si hubiera alguien alguien que le diga que le diga que escuche dos palabras que usted tiene que elegir por entendimiento una es que usted entienda y eso es lo que se movió se movió siempre sobre nosotros hasta que se estableció en nosotros como una regla es siempre estar mirando estar atento y estar oyendo y luchar por sus derechos el otro es sus deberes derechos y deberes ¿sí? ¿no? entonces entonces usted entiende tienes derecho a esto a esto la constitución la poe y todo pero ¿cómo logró satanás degradar al ser humano? fíjate atención absoluta en sus derechos por eso esta misma edad en la que estamos viviendo se llama la odisea que significa los derechos de la gente y eso es lo que a la gente lo arrastra a las peores desgracias cuando usted se ve en ese mundo no sabe cuando no entiende cómo ha creado y cómo Dios colocó sus leyes para con el ser humano satanás es muy astuto porque le muestra mira tú te conviene esto tú necesitas esto y tú tienes derecho a esto y tienes derecho a esto y tienes derecho a esto y todo lo que es el mundo de esos derechos le señala y cuando usted decide luchar defender hablar pensar y actuar solamente basado en sus derechos no hay quien le detenga de su caída usted simplemente se desgracias y usted piensa que todo el mundo que usted tiene derechos no punto y que todo lo demás en otras palabras tienen debería con usted pero dice ¿qué es lo que le causa al hombre todos sus problemas? es que nunca el 23 si tuviese cerca de él el hombre en esa condición algún elocuente veeador muy escogido porque no cualquiera va a ver estas cosas muy detallista en el mundo que anuncia al hombre su deber que anuncia al hombre su deber voy a mostrar eso en la biblia en el mensaje porque que todavía muchas veces lo tiene apretado muchas veces el pesimismo usted está solo saludable pero el pesimismo el conformismo ¿no? ¿ve? hay egoísmo hay tantas cosas que nos tienen en una condición que solamente sobrevivimos aquí en la tierra y muchas veces como vivimos mendigando vivimos hermano por favor orá por mí ¿no es cierto? y parece normal eso pero debiéramos ser tan saludables que debiéramos preguntar a ver a alguien que tenga algún problemita por favor que lo anuncie para yo orar por él ¿no? ¿sí? a veces venimos nada más somos tan expertos y nuestra visión es tan nítida y decidido nada puede venir a usted que usted no lo reciba entonces es un trabajo como ser humano para que se vuelva alguien tan experto como los noticieros en lo negativo tan experto como lo diario ya sea televisivo radio o todo lo negativo una persona si es como pareja usted sabe todito lo negativo de la persona y lo mira lo habla y lo piensa porque ha decidido ver eso ha sido ungido para mirar eso cualquier cosita buena que hizo o sea es el que no la ve y no se acuerda ¿no? es normal son unciones hemos sido degradados a esa condición ¿no? entonces empezamos a ver todas las cosas negativas ¿cómo toma lugar estas cosas? vamos a ver el secreto para esto porque el cristianismo consiste en sacarnos de esa prisión de esa prisión de solamente estar pensando en nosotros mismos esa prisión en realidad es un egoísmo un egocentrismo de solo estoy buscando nada más valorar lo que yo hago y digo y de esa manera pues desacredito todo lo que está a mi alrededor ¿no? ¿por qué? porque estoy buscando solo mis derechos mis pensamientos mis deseos de eso es lo que se trata por eso ¿cómo es que llegó Satanás a trabajar con el ser humano para degradarlo a esa condición donde en Teatira lo hace tomar el control ¿sabe qué tomó lugar el cristianismo? una desgracia total una pobreza espiritual impresionante ¿no? casi mil años de oscuradismo ¿cómo toma lugar estas cosas? miremos aquí decía la Biblia decía el mensaje que leímos ¿qué es lo que está pasando? dice por medio de sus credos ellos están crucificando los efectos del evangelio en la gente los efectos del evangelio en la gente ¿de qué se trata el evangelio? de dar a conocer a la persona ¿no? el plan de Dios para ellos lo que Dios ha hecho para ellos ¿para qué? para libertarlos para salvarlos para redimirlos para bendecirlos de eso se trata el evangelio pero esas noticias y ese efecto que el evangelio debe tener se ha quitado entonces debemos poner nuestra vista bien atenta al efecto del evangelio ¿de qué se trata eso? ¿de qué es? porque yo vi y les leí en el libro de Job que como una persona puede ser libre si le anunciaran a la gente su deber ah no pues el antiguo testamento a ver ¿de qué consiste el evangelio entonces? para mirar ¿será la misma regla? recuerde Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos ayer hoy y por los siglos miremos un poquito cada vez que Dios descendió observe miremos aquí por ejemplo en Dios mismo viniendo aquí en Éxodo Éxodo del capítulo 3 es Dios encontrándose con Moisés y le dice el verso 6 Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios es Dios ascendiendo a él como es un encuentro con Dios porque a veces muchos de nosotros pensamos que nos hemos encontrado con Dios y nos hemos encontrado con Espíritu en Egipto y he oído su clamor a causa de sus actores pues he conocido sus angustias Moisés yo veo que mi pueblo tiene problemas tienen dificultades les han azotado castigado sabes que pero tengo un gran plan para ellos yo quiero cambiarles la vida a ellos cuando Dios le empieza a revelar lo que Dios tiene para todo su pueblo porque usted es uno solo porque usted es uno solo de todos aquellos que Dios tiene en mente libertarlos usted es uno de ellos y cuando Dios viene a usted no le muestra el plan no de una manera egoísta para usted le muestra el plan completo ese es el problema no estamos buscando el plan para el pueblo de Dios estamos buscando solamente que hay para mi Señor pero cada vez que Dios se encuentra con una persona le empieza a mostrar no le dice mira ve lo que tú haces influye lo que tú haces puede ser una gran medición un gran ejemplo para el joven para el niño para el adulto para el de allá tu vida no tiene un gran efecto para todo mi pueblo cuando uno entiende esas cosas entonces sabe no como debe vivir aquí en la tierra deja el egoísmo de estar sumergido en aquello que no edifica y empieza a trabajar de una manera correcta por eso Dios le dice el verso 9 el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios lo suprimen ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que sea mi pueblo los hijos de Israel observe muy bien mira yo tengo un plan para mi pueblo si cada vez que Dios viene por eso que nosotros poco nos encontramos con Dios porque porque no entendemos no que es lo que Dios nos va a mostrar tú tienes el deber de luchar por tus hermanos mira 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 tus hermanos como están y tú tienes que luchar por ellos para eso yo te encontré mira la condición en la que están y yo no quiero que estén así mira lo que yo quiero para ellos pero tú yo te encontré a ti para que tú luches por lo que yo se da cuenta eso es lo que le dice a Moisés por eso decía Elio si delante al lado de esa persona que está ya ahí a la puerta de la muerte que no hay nada ya que lo pueda sacar hubiera alguien que le anuncie su deber listo eso es todo alguien que le diga no la condición terrible en la que puede estar cada creyente tú es tu deber tuyo cambiar esa situación por eso usted mira cuando Dios va a ir allá en el juicio final dijo entra ¿por qué vas a entrar? porque tuve hambre porque tuve sed porque estuve en la cárcel señor ¿cuándo yo te vi en la cárcel y te visité? ¿cuándo estuviste de hambre y yo te di de comer? cuando le hiciste a uno de tus pequeñitos a mí lo hiciste ¿qué es? Dios necesitado Dios necesitado ¿se da cuenta? ¿cómo la persona va a salir de su condición? Moisés ¿usted cree que está satisfecho? sabe él tiene un gran problema porque él no puede llevar a cabo no puede sacar al pueblo como él pensaba que era entonces Dios viene a enseñarlo Dios viene a enseñarlo ¿cómo hacerlo? Dios viene a enseñarlo ¿cómo desenvolverse? mira le dice mi pueblo ¿cómo está? mira el plan que yo tengo para ellos entonces el creyente puede cambiar su vida completamente eso es lo que él quería tenía problemas tal vez no le alcanzaba ¿no? para dar una tal vez una buena vida a su familia y tal vez luchaba y tal vez tal vez pues su salario allá de pastor de ovejas y quería una mejor vida y Dios empezó a enseñarlo cómo salir a una mejor vida Dios empezó a decir mira a mi pueblo cuando Dios se encuentra con usted le va a decir mira mira a los jóvenes mira a las jovencitas mira a los adolescentes mira a los niños del mensaje mira a los padres del mensaje mira a la madre del mensaje no te importa Dios viene a trabajar con usted y para que en su corazón a usted le importe la condición de la gente del mensaje de la gente que es el pueblo de Dios de la gente que Dios encontró con su palabra ¿no? y tal vez quien sabe hay uno que ni siquiera por allá que nadie ni siquiera conoce en el mensaje que Dios envió la revelación de los siete sellos la gente está en grandes problemas porque ellos no saben no tienen el entendimiento nada más de cómo elevarse más alto que sus problemas y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña pero que uno cuando cuando entra a esa prisión entra a una prisión donde no le interesa pierde el interés por lo que Dios tiene para su gente pierden su interés en el plan de Dios pero para salir de esa prisión en cualquiera que esté como dice es entender las necesidades del pueblo de Dios eso le sacará y yo voy a mostrar cuando usted en su corazón empiece a abrazar la carga de que ese pueblo pueda heredar su promesa pueda cambiar su vida de que cada creyente pueda cambiar su vida eso es tan poderoso pero yo le decía a Moisés ve y sabe que Moisés responde y quien soy yo que vaya allá yo no puedo yo esto yo soy una pequeña adolescente simplemente mira la Biblia ya hubo un adolescente que ni su nombre se menciona pero sacudió el imperio de Siria pero yo solo soy un joven mira el joven José se da cuenta es que yo tengo mucha tentación mira las tentaciones de José con Dios no es que yo soy muy anciano mira el anciano Simeón soy muy anciana mira la anciana Ana muchas ocupaciones y soy joven mira el joven rey José y con tantas ocupaciones la Biblia nos empieza a mostrar que no hay excusa pero que es queremos nosotros nos interesa que la vida de la gente cambie se necesita alguien que le anuncie a la gente su deber en otras palabras un trabajo en el cual usted debe trabajar hasta salir de solamente estar mirando ¿no? sus derechos sus intereses a lograr considerar de jueces jueces el capítulo 6 miremos miremoslo desde este ángulo ve esa es la Biblia por eso como Satanás ha logrado ha logrado es el mundo la gente hoy es indiferente el uno para con el otro porque es poderoso cuando usted empieza a considerar a los demás hermano lo considera en todo hasta ni siquiera ya bota una cáscara de bananos porque piensa alguien pudiera resbalarse en todo considera a los demás sin eso bota por todo lado luego dice no alguien puede ser un obstáculo o de repente voy a aliviarle la carga al que barre ¿no? hermano la vida de la gente completamente diferente y tal vez nadie le va a dar gracias por eso pero Dios le hace mejor como persona como ciudadano en todo en todo pero fuera de eso por eso no ellos tratan de mejorar la vida de la gente no no se puede pero eso es así ve mire los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años cuando uno hace lo malo entonces fue entregado en mano del enemigo y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianistas se hicieron nada más su ambición era lograr hacer la mejor cueva cada uno y poner piedras y poner donde esconderse porque nadie podía vencer a los madianitas porque cuando uno hace lo errado se acaba su fuerza y uno empieza a ser débil en todo entonces dice aquí cuando campaban contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas ni bueyes ni asmos porque subían ellos con sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas y ellos y sus camellos y los hijos de Israel clamaron a Jehová su condición era terrible en una situación muy terrible en pobre todo lo perdían todo lo quitaban y se quejaban obviamente pues de lo que hablaban mira me quitaron esto y esto y esto bueno cada uno vivía de esa manera y un momento se clamaron señor ya no quiero esta condición quiero cambiar mi vida por eso cuando usted viene el evangelio tiene que venir con ese entendimiento quiero cambiar mi vida no solo venga voy a la iglesia porque no vaya al infierno lo que teme le vendrá cuando usted viene a la palabra de Dios usted entiende la palabra de Dios es realmente un lugar la palabra de Dios es aquello que realmente cambia la vida de la gente pero cuando dice el profeta la segunda crucifixión se trata de eso de lograr que la gente tenga el evangelio pero que no haya ningún efecto que la gente siga siendo la misma persona no cambia eso es la segunda crucifixión y usted puede crucificar a Cristo crucificando los efectos del evangelio en su vida llamándose cristiano pero no dejando que el evangelio tenga efecto en usted es algo terrible pero cuando Israel entró en esa condición y despertó y dijo quiero un cambio señor luego descendió Dios dice la Biblia cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta el cual les dijo así ha dicho Jehová así ha dicho Jehová Dios de Israel yo os hice salir de Egipto yo os saqué de la el profeta y le dice si yo justamente les saqué de Egipto para que nunca sean siervos cuando yo traté con ustedes para que nunca más ustedes sean derrotados para que nunca sean vencidos usted tiene que devolverle en su entendimiento al evangelio no el significado verdadero yo dice si yo te encontré a ti es para que nunca más seas derrotado que nada te derrote como madre como padre como esposo como esposa como hijo nunca más debes ser derrotado en nada porque has tenido que aceptar la derrota yo nunca os saqué pero dice el verso 9 os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os abligieron a los cuales eché de delante de vosotros yo di su tierra yo dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no veis su temor y su honra fueron para otros dioses ahora dice el verso 11 vino el ángel de Jehová después del profeta viene el ángel de Jehová lo mismo escena vino un profeta luego viene Dios viene el ángel de Jehová se sentó bajo la encina que está en obra en obra en la cual era de Joás a Bieserita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agro de los marianitas ahí estaba Gedeón no habían sembrado y rápidamente llegándolo de repente no ni siquiera bien maduro y buscando y buscando y buscando rápidamente no trillarlo no en la era porque ahí me buscan voy al agar despistarlos no si dijo en el agar solamente ellos piensan todavía no es tiempo de la casa no quiere ver a su familia perecer tiene un gran problema pero quiere solucionarlo y la solución que piensa voy a esconderme de ellos rápidamente esconde el trigo y de esa manera una pequeña solución el interés no a alguien ver en una condición mejor obviamente todo es un inicio si empieza por algo entonces aquí está Gedeón después que vino el profeta que hizo ya empezó a trabajar y para qué sembrar si lo van a llevar algunos cuando se resignan se vuelven negativos y para qué hacer esto y para qué sembrar si viene y se lo van a llevar trabajar para otro mejor no trabajar entonces rápidamente orando tal vez señor que rápido haga bastante sol que se madure rápido y todo cuando veo todo maduro corrió y empezó y Dios le encontró ahí donde Dios le encontró trabajando no solo para él trabajando porque su familia no perezca de hambre lo encontró cuando le encontró se le apareció y dijo Jehová está contigo varón es forzado y valiente cuando Dios descendió dijo tienes un problema Gedeón quiere solucionar el problema quiere salir de esa condición no quiere perecer y cuando alguien quiere cambiar su vida Dios viene a encontrarlo el evangelio no es para meterlos en iglesia es para que realmente mi vida cambie es para que cambien mis deseos es para que cambien mis propósitos mis objetivos el evangelio es para eso no solamente para que estén ahí en iglesia no es para que mi vida cambie entonces cuando Gedeón está ahí oh varón es forzado y valiente le dice Dios Jehová está contigo y Gedeón responde ah Señor mío si Jehová está con nosotros porque nos ha sobrevenido todo esto donde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas Dios está conmigo Señor y por qué esto el profeta dice una de las cosas poderosas de Gedeón es que él examinaba los resultados y dónde está el resultado dónde está el efecto de que Dios está conmigo esto que estamos viviendo no es Dios en nuestro medio porque nosotros nos han contado cuando Dios está en escena nos han contado igual cuando uno mira usted cuando cuando empezar a interesarse cómo es en la Biblia y cuando usted mira yo no voy a aceptar una mentira pero hermano sí porque usted sabe no piénselo como le dijo Pablo a Timoteo oh mira joven tú eres el ejemplo de toda la Greyle en conducta en amor en fe en pureza eso era Gedeón dijo si Dios está conmigo pues dónde está el resultado ahora allá mira como pueblo pero aquí usted la tiene que mirar de una manera personal porque con los gentiles sobra de esa manera pero cuál es el pensamiento es la soberbia de nuevo que el Evangelio la palabra de Dios tenga efecto de eso se trata la segunda crucifixión de eso se trata el cabalgar de Satanás en su caballo rojo de eso se trata el segundo sello del sacar el protagonismo de la palabra de Dios de esa manera el Evangelio no va a tener efecto y nosotros vivimos dando un testimonio pero aún teniendo ideas de cómo ayudar su casa cómo solo ayudar piénselo cuando un joven aquí dice no 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 espera yo tengo que ayudar mi papá pero aquí está Gedeón todo el esfuerzo que mis padres hacen y yo qué hago y yo qué hago por eso si Gedeón era un joven usted más adelante soy el menor de toda mi casa dijo de la casa ayudar a la que que la familia que la familia no perezca buscar una solución ¿quién es un problema? el acepte ese problema es mío y yo voy a encargarme de cambiar esa situación ¿qué está mirando? no sus derechos no sus derechos a ver ¿cuándo está la comida? no está mirando sus deberes una persona se pone deberes sobre él responsabilidades sobre él ya nadie puede detener a esa persona ya es una ley que la Biblia declara ya nadie puede detener a esa persona ven adelante aleluya miramos por la palabra de Dios ¿no? estas cosas cuando Gedeón entró en esa condición piénselo por eso hoy día no todo nada más todavía ah no estaba bien para la llana mi ropa y todo por el cielo que es una actitud hermano una actitud sinvergüenza de solamente estar pensando en uno y uno no está pensando en ser ayuda para los demás ni para los padres que va a ser ayuda a la sociedad pues ¿qué va a pensar en la sociedad? ¿qué va a pensar? no ¿se da cuenta por eso que nada más alguien aparece un político y dice no está pensando en lo que yo obtengo que es en una unción de solamente recibir ¿se da cuenta? por eso la política listo te pago tanto vota por mí ya y de esa manera se mueve el mundo de hoy y eso nada más uno anda o buscar que pueda hacer señor por ti por tu pueblo son dos mundos diferentes desde ser una carga o ser una gran ayuda señor señor quiero ser tu ayuda y uno reaccionó tal vez uno de los jóvenes cuando predicó eso y tal vez y Gedeón estaba meditando a ver qué puedo hacer yo mínimo por su familia no qué puedo hacer yo para aliviar la carga sí qué puedo hacer yo para mejorar la condición ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? y cuando entonces empezaría a valorar más pero si usted no lo hace solamente está buscando sus derechos entonces de esa manera uno se vuelve irrespetuoso no valora el esfuerzo y el sacrificio y todo lo que para uno sucede en la misma familia menos lo va a hacer para no puedes tener una actitud correcta y un amor correcto mucho menos para Dios que no lo ves entonces ¿de qué se trata? Satanás ha degradado la actitud del ser humano de oro lo ha degradado al hierro y al barro mezclado Dios va a trabajar con nosotros para regresarnos y Gedeón empezó a trabajar para ello para que no se lleven el trigo para que haya una mejor condición en la familia y cuando de ahí es donde Dios le encontró Dios está mostrando donde nos va a encontrar ¿por qué encontró a Moisés? Moisés no se podía sacar el pensamiento de lo que pasa con sus hermanos Dios vino y le dijo aquello que Moisés ya estaba deseando en él entonces le dijo sabes si eso ya lo sé señor pero lo intenté y no puedo ¿quién soy yo? dijo ¿cómo me van a creer? son incrédulos no me aceptan Dios empezó a enseñarlo ¿cómo lo va a lograr? ¿qué es lo que Dios le mostró? el plan de él para su gente cuando Gedeón tiene un problema y quiere ser soluciones parciales pero cuando Dios ve que esa gente quiere tener una solución para los suyos y cuando usted empieza a ponerse una carga quiero ser solución para mi familia quiero ser solución para el pueblo de Dios quiero ser solución aún para pero esa visión se acorta nada más uno está pensando no en lo que necesita se vuelve egoísta se vuelve pensando a ver que más necesito que más necesito no piensa en los demás entonces si Dios está con nosotros pues entonces están sus maravillas de lo que Dios hizo y ahí es donde Dios dice el verso 14 mirándole a Jehová le dijo ve con esta tu fuerza salvarás a Israel de manos de los medianitas observe señor yo nos ha dejado mira como estamos que bueno dice no tiene por qué ser historia le dice Dios esa realidad gloriosa de Dios y su pueblo no tiene por qué ser historia Gedeón puede volver de regreso a escena se da cuenta cuando Dios encuentra a alguien pero sabes cuál es la clave que tu corazón tu mente tu visión tu entendimiento deje de ser pequeña está bien tu deseo no quieres que tu familia tu casa tres cuatro personas pero que el resto del pueblo de Israel Gedeón tú quieres salir de tu situación que tu visión no sea más grande deja tu visión pequeña y toma mi visión para el pueblo piensa como yo decide como yo y sabes que yo no solo estoy pensando en tu familia tu familia solo son y cuando tú tomas mi pensamiento cuando tú tomas mi voluntad para el pueblo eso será la salida para ti que Dios le está mostrando le está mostrando que tus deberes tus deberes sean más grandes que tus deberes o si hubiera al lado de esa persona es un ve elocuente anunciador uno que sepa uno que conozca muy escogido que le diga al hombre su deber que le enseñe que le enseñe como la persona se ponga responsabilidades yo quiero pelear por eso si es mejor testimonio quiero hacerlo quiero pelear por eso quiero ayudar para eso si es mejor calidad no en cada en cada área de la vida cristiana pues quiero ayudar a eso que lo ha traído al hombre a una desgracia necesito yo no tengo yo esto yo yo nada más en eso de esa manera de esa manera Satanás los ha llevado a esa condición de degradarlo de tal manera donde Dios ya no puede tratar con ellos porque de que trata Dios Dios le trata de ya cállate ya sé tu sermón ya alguien viene a aconsejarlo fulano pastor aconseje a mi hijo si ya sé ya su sermón que me va a decir nadie quiere saber su deber todo el mundo quiere oír sus derechos por eso el ser humano no sabe que eso es lo que lo está hundiendo en nuestras acciones tiene que estar involucrado de acuerdo al plan de Dios tiene que estar involucrado el creyente el resto de los hijos de Dios ve con esta el brazo ahí de manos de los mereditas fíjense él solamente está buscando esconder trigo no un plan pequeñito una responsabilidad para que su plan sea pequeñito si basta que haya un buen deseo ah hermanos entonces que hizo Dios Dios le dijo muy bien está bien tu deseo tan pequeñito quiere llevar un poco de alimento nomás a tu casa no solamente llevar alimento sino acabar con el enemigo que te ha traído a esta condición pero para eso tú tienes que luchar no solo por la libertad tú dices Dios no vino a enseñarlo bueno hazte unas barras de hierro pon un cerco no eléctrico a toda tu casa y proteges tu casa Dios no viene a darnos una visión pequeña y egoísta porque Dios sabe para que estamos creados como dijo Pablo y el Señor dijo si un miembro en el cuerpo está dolido todito el cuerpo reacciona el mensaje en el mundo de los creyentes hay problema es mi problema que es lo que falta que es lo que que es lo que se necesita voy a trabajar por eso no, no yo voy a trabajar por eso no voy a pensar que alguien más lo haga ni si nadie me recompensa ni si nadie me apoya cuando veo una necesidad yo me pongo esa reina clave ese secreto es el secreto miramos aquí vemos no como es que Dios al encontrarse con Gedeón le dice ve tú liberta salvarás a Israel de manos de los marianitas yo te envío mostrando que Dios va a enviar y va a tratar con gente que dejan de ser para que solucione el problema yo solamente llego a la casa mi comida mi almuerzo mi desayuno pero este joven al que Dios la encontró era diferente tal vez se le empezó a considerar cuando papá luchaba y seguro papá tal vez escondía el grano y estoy buscando esa era su responsabilidad del papá tienes que dejarme herencia tú tienes que darme propina tú tienes que darme esto pero este hijo es un hijo diferente es un hijo donde no deja no quiere dejar toda la carga y la responsabilidad del padre es un hijo que también se pone responsabilidad cuando alguien no solamente está pensando sus derechos no y empieza a pensar en sus deberes Dios viene y lo encuentra y le revela el plan completo y le dice bien Gedeón pero esa visión es muy pequeñita vamos a multiplicarlo por unas millones de veces dijo esta es la visión para ti libertad para todo Israel hermano libertad para todo Israel lo asustó a Gedeón que dijo Gedeón entonces él respondió a señor mío y con que salvaré yo a Israel y aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre mi familia es pobre es pequeña y yo soy el menor pero a ese pequeño menor al que menos responsabilidades tenía se puso la responsabilidad es glorioso cuando alguien entiende si una si una jovencita entiende ¿cuántas niñas no tienen alguien que mirar dentro de de la propia el cristianismo alguien que recurrir por un consejo entonces miran afuera ¿cuántos padres igual? ¿cuántos jóvenes? ¿no tienen alguien que mirar dentro de la iglesia? y saber ve sus hechos ve sus actos mira como anda como habla como se conduce su conducta es necesidad hay esas necesidades ¿si? pero somos tan expertos no la necesidad de los demás es así de pequeño pero eso cambia las cosas para que Satanás logre sus logros tiene que hacerlo a usted ciego a la necesidad del pueblo de Dios pero tiene que hacerlo experto a la necesidad de suyas de esa manera uno no sale para tomar el control y no dejar que Dios trate hay que ser egoísta arrogante soberbio altivo ¿se da cuenta? observe aquí en la Biblia el Salmos capítulo 10 el Salmos capítulo 10 entonces un saludo un saludo un saludo un saludo su Wahl nosid es dice aquí en el versículo 4 Salmo 10 escucha esto el malo por la altive de su rostro no busca a Dios no hay Dios en ninguno de sus pensamientos ¿se da cuenta? cuando uno entra a esa condición de ser dentro de él mala persona dice que buena persona es fulano y no busca a Dios entonces es una apariencia afuera pero el resultado de no querer nada hacer saber de Dios es porque adentro uno se ha vuelto muy egoísta solo piensa en uno ¿qué es un malo? ¿no? fulano es malo solo piensa en él ¿sí? no le importa a nadie pero para que él llegue ahí tiene que haber decidido no me importa a Dios en mi vida no quiero considerar su plan su palabra entonces dice aquí versículo 5 sus caminos entonces son torcidos en todo tiempo en todo tiempo siempre haciéndolo errado tus juicios los tiene muy lejos de su vista la palabra de Dios lo tiene muy lejos de su vista ¿qué más? a todos sus adversarios desprecia dice en su corazón afuera no afuera cambia su palabra pero en su corazón dice no seré movido jamás yo me voy a ir bien yo sé lo que hago nunca me alcanzaré el infortunio una confianza en sí mismo pero poderosa llena está su boca de maldición y de engaños y fraude debajo de su lengua y vejación y maldad se sienten acechos cerca de las aldeas en escondrijo mata al inocente sus ojos están acechando al desválido su actitud con el prójimo no le importa solo pensando en él acecha en un culto como el león desde su cueva acecha para arrebatar al pobre arrebata al pobre trayéndolo a su red se encoge se agacha y cae en sus fuertes garras mucho desdichado dice en su corazón Dios se ha olvidado hay cubierto su rostro nunca lo verá Dios ya no puede tratar con una persona que su prójimo para él no vale nada a esa condición nosotros entramos muchas veces donde lo que los demás digan no me importa pero el verdadero creyente que entra a esa condición como les dije hasta cualquier basura que va a botar entiende le voy a dar tal vez un trabajo extra al que limpia o tal vez puede ser un obstáculo de repente para alguien hasta puede rebalarse en esta cáscara de fruta o algo él siempre está pensando en todo lo que hace considera a los demás pero cuando uno entra a esa condición pero cuando Dios viene y encuentra a la persona le empieza a mostrar tengo un plan para ellos yo no quiero ver los esclavos no tiene por qué Madian dominar no tiene por qué el enemigo enseñarse de Israel no tiene por qué tú tienes que tomar la decisión tú tienes solamente tomar la decisión hermanos cuando la gente dice voy a esperar que algún día Dios haga algo Dios solo hará algo con gente que están dispuestos a actuar en aquello que saben que Dios quiere soy el más pequeño soy el más joven de todos y mi familia es pequeña y es pobre ¿cómo lo voy a hacer? cuando usted quiere trabajar que no pienses que no desees que no decidas por lo tanto si quiere salir de tu condición yo te voy a enseñar para que tú salgas de tu condición tus propósitos tus acciones tu determinación tiene que ser muy grande si tú estás pensando algo pequeño tal vez la vida difícil va a seguir ahí la situación adversa va a seguir ahí pero si tú luchas por la libertad del pueblo de Dios piénselo cuando él luchó por eso mire mire lo que tomó lugar te voy a revelar algo te voy a revelar tan valiente cuando no tienes planes más que para ti y cuando tus planes van un poquito para tu familia me agrada eso pero te revelo el plan pero cuando tú luches por mi plan que no es egoísta que te trajo se da cuenta de que se trata de que el evangelio debe tener efecto un encuentro con Dios debe tener efecto que noticias buenas noticias que noticias cuando usted viene de la vida cristiana y se encuentra con Dios usted viene por un cambio real usted viene con una determinación a lo que Dios le está enseñando poderoso Gedeón como un solo hombre salen delante de ti todos tus enemigos que clase de armas y la Biblia empieza a mostrar que nadie les quiso dar pan que nadie les quiso dar agua de hambre y de sed pero no lo podía derrotar a Gedeón que hizo Gedeón el más joven el más pobre está disponible para Dios la misma regla pero porque nos mantenemos derrotados y limitados en todo lo que hacemos por causa de que nosotros hemos gastado nuestra vida solo pensando que gano yo una realidad para el pueblo de Dios no hemos trabajado en ello ¿me da cuenta? puede mirar todos los tipos de la Biblia puede mirar aquí en primera de Samuel en el capítulo 22 1 Samuel capítulo 22 dice así David está perseguido está rechazado yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron ahí a él y se juntaron con él escuche todos los afligidos o sea gente que no hablaba con ellos dice ellos la gente más triste de la tierra los afligidos que más mire que clase de gente va David todo el que estaba endeudado y no podían pagar ya los persiguieron le quitaron todo casa todo y subieron a la montaña y todos los que se llevaban en amargura que hasta la mente habían perdido casi desvariaban no hablaban una cosa otra cosa y esos fueron y se juntaron la Biblia no juega con palabras la Biblia no narra cualquier cosa la Biblia está narrándonos que la condición como dijo Elio puede ser la peor del ser humano como esta gente en su peor condición han huido a la montaña en la cueva ahí hasta en la cueva ahí en el cerro en la montaña David y cuando llegan por ahí también perseguidos les persiguen los que cobran las deudas les persiguen aquellos que tal vez tienen algún problema pero lo han perdido todo gente que lo perdió todo gente que no tiene nada y él fue el jefe de ellos pero que era David un elocuente anunciador un hombre que sabía como Dios obra como Dios trata cuando se juntaron con David que pasó con ellos como lo llaman más adelante en la Biblia a ver segunda de crónicas lo llaman lo llaman Gracias. Primera de Crónicas. La Biblia empieza a mostrar estos datos. Capítulo 11. Capítulo 11. Y luego dice aquí, David es jefe de los valientes, ¿no? De los que lo ayudaron en el reino. ¿Cómo es que la vida de esta gente cambió a esa condición? ¿Cuál es la vida de esta gente que cambió a esa condición? Casoveán, hijo de Hacomni, caudillo de los 30. El cual blandió su lanza una vez contra 300, de lo cual le mató. De esa condición en la que estaba, ahora David empieza a mostrar de qué clase de gente era jefe. Uno solo. ¿No? Se ha vuelto tan pequeño y tan mínimo. Cuando tú solamente piensas solo en ti, eso fue realmente el egoísmo, la soberanía y toda esa cosa. De esa manera se desactiva toda la realidad gloriosa del ser humano. ¿Quién hará algo para quitar el oprobio de Israel? David no quería ver a Israel derrotado. David pensaba que es una vergüenza que Israel esté asustado del enemigo. Por eso David era invencible. David era poderoso. Pero luego empieza a mostrar de esa gente cobarde, afligido de espíritu. Luego empieza a mostrar la clase de valientes que fueron. En poco tiempo cambió la condición de ellos. ¿Por qué? El secreto está en cambiar. De ser enfocado solo en sus derechos. De esa manera usted no va a salir de su condición. Y solo sobreviven a esta tierra. Y vive una vida común. Bajo esa unción a la que Satanás lo trajo. De ser solamente hierro y barro mezclado. Pero cuando uno viene a la palabra de Dios. Y mire cómo cambió la condición. ¿Se da cuenta? Este estuvo con David en Paz, Damín. Estando ahí junto en batalla. Los bilisteos. Y había ahí una parcela de tierra llena de cebada. Y viendo el pueblo delante de los bilisteos. Se pusieron ellos en medio de la parcela. Y la defendieron. Y vencieron a los bilisteos porque Jehová favoreció. No tenían miedo al enemigo. Se les fue el miedo. Se les fue el temor. Se les fue la tropeza. Se volvieron hábiles. Se volvieron invencibles. ¿No? Nada más los enemigos lo miraban. El tras solamente mirarlo. ¿Qué unción se movía en ellos? ¿Por qué? Porque habían decidido. Cuando ellos estaban esperando. Que vengan. Y eran gentiles todavía. Eran gentiles. Debieron haber dicho. Si David es rey de Israel. Que los judíos. Pues vengan a agujerlo. Que los israelitas lo pongan. Ellos dijeron. Si los israelitas. No se les va a hacer. No se les va a luchar. Porque ellos querían. Que se haga. Hermanos. Por eso todo el secreto. Está. Conozca tanto el plan de Dios. Conozca tanto la palabra de Dios. Y luego lucha por eso. Deje de mirar tanto sus adversos. Esto no es algo mágico. Simplemente. Eso activa. La realidad de un ser humano. Bajo la imagen y semejanza de Dios. Pero que nos ata. El egocentrismo. Solamente. El yo. La imagen y semejanza de Dios. Entonces. Las cosas que sabemos. Que debe tomar un lugar. En el pueblo de Dios. Solamente. Hasta. Hasta. A veces llegamos Señor. Algunos hasta orar. Nada más por eso. Pero no se ponen a la responsabilidad. El hombro de eso. No ponen su hombro a la responsabilidad. Cuando lucharon por eso. Pasaron de locos. De afligidos. De deudados. Mira lo que pasaron. La Biblia da testimonio. Por eso no tiene que seguir el cuadro completo. Como es que ellos sacaron. Fueron sacados de esa condición. Y entraron a otra condición. Porque. Salieron de vivir. Del mundo solo. Mira. No. La palabra de Dios. Y el plan de Dios. Entonces. No. Cuando ellos decidieron. Ponerse esa responsabilidad. Que no se les pidió. Tal vez dijeron. No somos muchos. Son. Por todo lado. Vienen los enemigos. Pero hay que luchar. No. Cuando. Igual. La Biblia. Decida. Yo quiero luchar. Por lo que el evangelio necesita. Se ha degradado tanto. El significado del evangelio. Se ha degradado tanto. No. De que el evangelio. No produce resultados. Que dice el profeta. Se trata la segunda crucifixión. De quitar el efecto del evangelio. En la gente. Y la gente. Colabora con eso. No buscando. El poder. El efecto del evangelio. Es poder. Una vida gloriosa. Una vida invencible. Una vida poderosa. Eso se ha quitado. Se da cuenta. Satanás. Ha degradado. Esos deseos. Que deben estar. En el corazón. Del creyente. Ni ambición. Que mejora su economía. Lo mejora. Y se sienten tranquilos. Con eso. Porque uno solo recibe. Lo que busca. Pero eso le mantiene. En el montón. Le hace común. Pero los que marcarán. La diferencia. Estamos mostrando. Ahí en la Biblia. Estamos mostrando. Porque Gedeon. Marcó la diferencia. Que lo que es. Lo que es. Porque en esa hora. Dios tenía un rey. Y nadie quería luchar por él. Nadie quería darle el trono. Nadie quería ser su soldado. De él. Por la amenaza de Saúl. Pero estos. Que no tenían nada que perder. Estaban en la peor condición. En la peor situación. Pero alguien les anunció. Se va a sumar más problemas. Que ahora el ejército de Saúl. Nos va a perseguir. Se da cuenta. Les enseñó. A tener problemas. Pero ahora los problemas. Que tenían antes. Era por ellos. Pero ahora los problemas. Que están tomando. Ya no son problemas por ellos. Son problemas. Por causa del plan de Dios. ¿Quién los podía vencer? ¿Quién los podía derrotar? ¿Quién los puede detener? ¿Quién los podía vencer? ¿Quién los podía derrotar? Por eso. Dios dejó escrita la Biblia. Para enseñarnos. Para darnos entendimiento. Donde debe estar enfocado. Nuestro corazón. De esa manera. Para mí. No, no, no. ¿Por qué tiene que derrotarme? ¿Ah? Le decía. Oye tú. Que no huías por una deuda. Sí señor. ¿Eh? Pero ahora hazme huir. A ver si puedes. Se da cuenta. Y se paraban ahí. Así los demás del ejército se van. Aleluya. Aleluya. Es una realidad. Que la palabra de Dios declara. Es una realidad. Que debe ser nuestro anhelo. Debe ser nuestro. Por conocer el plan de Dios. Lo único que Gedeón necesitaba. Saber el plan de Dios. Cuando Dios le mostró su plan. Y le dijo. Mira este mi plan. Libertad a todos. ¿Estás dispuesto a luchar conmigo? ¿Estás dispuesto a luchar por mi plan? Y no por el solo de Dios. ¿Quién lo pudiera detener? Mira lo que estaban. Pero cuando salieron del plan de ellos. Al plan de Dios. Que era David. ¿Quién los podía detener? ¿Se da cuenta? ¿Quién los podía detener? Se volvieron invencibles. Eso es lo que pasa con la vida cristiana. Solo nosotros estamos enfocados. Somos expertos. Y con nuestras necesidades. Todos nuestros problemas. Somos expertos. Pero no conocemos el problema que Dios tiene. Ah ya no tiene problema. No tenía problemas David. No era. Los problemas de David. No eran el problema de Dios. Los problemas que tenía todo Israel. No era el problema de Dios. 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 ¿Ve usted? Él no es egoísta. Él puede hacerse de lado. Él tomó los problemas. En lo que estaba la gente. Tomó los pecados nuestros. Lo hizo suyos. Ese es el real ser humano. Cristo. Ahí es donde el creyente. Deja de ser. Una persona común. Y vuelve a su realidad. De un real hijo de Dios. Cuando. Entiende. Corazón. Por fuera será la misma persona. Pero eso tiene un corazón. Ungido. Con entendimiento. ¿Sí? Y puede pasar. Cien años. Mil años. Hermano. Usted lo verá. Esa persona. Simplemente. Más. Cada día. Determinado. A luchar por la vida cristiana. Que nunca. ¿Por qué? Está luchando. Está en su corazón. Teniendo. El entendimiento correcto. Observe. Dice el verso 15. Tres de los treinta principales. Dependieron a la peña. David estaba entonces en la fortaleza. Y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Los filisteos habían invadido Belén. Y aquellos. Y aquellos tres. Solo tres. Rompieron. Por el campamento de los filisteos. ¿Se da cuenta? Pero estos tres se fueron. Dice. Si van tan interesados. Les importaba tanto el deseo de David. Que si van. Pues hasta descalzos. Tal vez los pies. Algo para no hacer ruido. Y David pensaba. Que estaba solo. Oh Dios. Miraba Belén abajo. Y dijo. Me acuerdo de esa agua. La mejor agua. Que había. Estaba en Belén. Aquí de sede. En el desierto. Oh. ¿Cómo pudieron una vez más. Probar esa agua de Belén? Los demás se miraron. Solo tres. Y se fueron. ¿Sí? Entonces dice. En el verso 18. Estos tres rompieron el campamento. De los filisteos. Y sacaron agua del pozo de Belén. Que está a la puerta. Y la tomaron. Y la trajeron a David. Más él no la quiso beber. Sino que la derramó. Y dijo. Guárdeme. Mi Dios. De hacer esto. Había yo de beber la sangre. Y la vida de estos varones. Que con peligro de su vida. La han traído. Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos. Tres valientes. Están luchando. Están agregando su vida. ¿Por qué? Porque David tiene sed. ¿Por qué Dios honró tanto? David el plan de Dios. David es tipo de la palabra de Dios. David es tipo de Cristo. Cuando alguien empieza. A buscar minuciosamente. A cumplir. Los deseos. De Dios. Ya no puede ser derrotado. Ya no puede ser vencido. La ira. El enojo. La soberbia. Cualquier cosa. Que lo tenga derrotado. Pues simplemente. Jamás podrá vencerlo. Jamás podrá derrotarlo. Son los secretos. De la palabra de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde tiene que tomar lugar? Dentro que tiene que cambiar. Dentro de usted. Usted se vuelve. Tiene que volver a ser experto. A ver. ¿Qué más necesita la vida cristiana? ¿Sí? Un testimonio. Una actitud errada. Sabiduría. Entendimiento. ¿Qué más necesita la vida cristiana? ¿Qué más necesita el mundo de jóvenes? El mundo de adolescentes. De niños. ¿Qué necesita? Usted empieza a examinar. Y se pone la responsabilidad. Sin que se lo digan. Sin que se lo obliguen. Programa. Y luego la gente dice. Miren. Fulano tiene buena suerte. Todo le va bien. No es fuerte. Es solamente entendimiento. De saber. Cómo Dios ha diseñado al ser humano. Cómo Dios ha colocado. A disposición de él. Todo el poder. Pero bajo ciertas reglas. Es glorioso eso. ¿Ve? No sirve. Verso 20. Y avisá. Y el hermano dejó a ver a jefe de los 30. El cual blandió su lanza contra 300 y lo mató. Y ganó renombre con los tres. Verso 22. Benay a hijo de Jollada. Hijo de un varón valiente de Casbel. De grandes hechos. Él venció a dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio del foso. En tiempo de la nieve. En tiempo donde todo el mundo estaba congelado. León mató. ¿Se da cuenta? Él mismo venció a un egipcio. Hombre de cinco codos de estatura. Y el egipcio traía una lanza. Y un rodillo de tejedor. Más. Como un rodillo de tejedor. Una firmejante lanza. Era un gigante. Más él descendió con un báculo. Un palito nada más. Este gigante. Un gigante. ¿No? Pero si uno mira. O que valientes. Pero mire. En qué condición estaban. Antes de ser eso. Pero que nos llevó ahí. Salir del egoísmo. De solo estar pensando en uno. Es poderoso eso. Es más poderoso que jamás. Usted se puede imaginar. El verdadero creyente. No está. Es tan poderoso dentro de ti. Cambió tanto las cosas. Que ahora. Es necesario que tú hables. Pero antes de eso. Mejor cállate. No molestes. Mejor cállate. ¿Se da cuenta? Hermanos. Es glorioso. Es poderoso estas cosas. Por eso dice la Biblia. Aquí en el. Capítulo 12. Capítulo 12. Cuando estos hechos hermanos. Estos hechos de estos gentiles. ¿No? Fue poderoso. ¿Sabe qué repercutió? La gente que estaba con Saúl. Los filisteos invadían todo Israel. No podía Saúl derrotarlo. Cuando empezaron a mirar. Y David. Sin palacio. Sin agua en el desierto. Sin comida. Sin armas. Tenían que pelear con balos. Muchas veces. Sin cascos. Sin sus grandes armaduras de soldado. Empezaron a oír las hazañas de la gente. Cuando ellos empezaron a oír. Mira el capítulo 12. Se dice. Estos son los que vinieron a David en Ciclac. Estando él aún encerrado por causa de Saúl. Hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos. Y usaban de ambas manos para tirar piedras. Con honda y saetas. Con arco. De los hermanos de Saúl. De Benjamín. Ahora se empiezan a narrar. Ahora ya no son solo gentiles. Ahora empiezan a venir de los mismos hermanos de Saúl. De la misma tribu de Saúl. Empiezan a venir a él. ¿Por qué? Porque empezaron a mirar. ¿Cómo puede ser? ¿No? Esta persona que yo le conocía. Que siempre tenía problemas. Ni siquiera en su hogar podía hacerlo. Ni siquiera con sus hijos. Ni siquiera. ¿No? Ahora lo veo. No. Empezaron a darles vergüenza. Como yo soy derrotado. Y como estos que yo los conozco. Que son más cobardes. Como estos que realmente eran nada. Ahora están teniendo más logros. Y ellos empezaron a decir. Algo tiene que estar pasando. Dejaban el gran Saúl. Y se iban. Allá en la montaña. Se iban buscando. ¿No? Un rey que no les daba. Ni siquiera un salario. Ni siquiera un lugar donde dormir. ¿Pero qué? La gente deseaba victoria. La gente deseaba. Usted no ser derrotado. Deje que en su corazón nazca. El deseo. Como creyente. Ya no quiero ser derrotado. Quiero ser victorioso. Ya no quiero perder. Aleluya. Deje que eso nazca en su corazón. Dios responderá a ello. ¿Se da cuenta? Esa es la Biblia. ¿Qué más se está diciendo? ¿Por qué? Empezaron a mirar. Porque el ser humano tiene eso. El ser humano tiene dentro de él algo escondido. Quiere vencer. Quiere ser victorioso. Si quiere ser poderoso. ¿Por qué cree? Que se compran armas. O si no le dices poderoso. Si tienes tatuajes. No es poderoso. Si dejas el pelo así. Eres un gran rebelde. ¿No? Y la gente quiere sentirse poderoso. Para el ser humano. ¿Sí? ¿De qué consiste el evangelio? ¿Lo dijo Pablo? El evangelio es poder. Para que se salva. Pero el efecto del evangelio. En otras palabras. El resultado para el creyente. De una vida victoriosa. De una vida poderosa. Eso no se buscó. Y de eso se trata el timonio. El evangelio realmente es poder. ¿Sí? Pero entonces dentro de usted. Tiene que hacer esa cosa. ¿Cómo llegar a ser poderoso? Gedeón. ¿Cómo lo lograste? Decir el más pequeño. El más. ¿Cómo lo lograste Gedeón? ¿Cómo lo lograron ustedes endeudados. Y gente apliquida del espíritu. En los días de David. David. ¿Cómo lo lograste? ¿Se da cuenta? Ustedes. Hermanos. Ya no quiero conformismo. Ya no quiero una visión pequeña. Dios. Lávame de eso. Yo no quiero estar mirando. Solo mis derechos. No, no. Yo no quiero estar en contentamiento. Mientras el pueblo sufre. Mientras. ¿Cuántos jóvenes. Pueden. Están arruinando su vida. ¿Cuántas doncellas. No tienen ojos. Para discernir. Están arruinando sus vidas. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántas cosas. Que el creyente. Debiera dominar. Pero no puede. Y yo. Reposando. Y contento. Y tranquilo. Dios. Sácame de esa tranquilidad. Hazme un instrumento. Para ayudar a tu pueblo. Dios. Dios. Satanás busca degradar la calidad de ser. La calidad de persona. Para que a nosotros no nos importe nadie más que nosotros. Pero habrá creyentes en medio de todo eso. Que quieren regresar a la actitud de un real ser humano. Como Cristo. Aleluya. En sus corazones. Enchidos. Con esa responsabilidad. Para mostrarnos estos secretos. Estos secretos de una vida victoriosa. Y una vida poderosa. Aleluya. Su vida no tiene por qué seguir igual. Hay un mejor nivel de vida para usted. Disponible. No algún día. Ahora. Por la palabra de Dios. Es la realidad a la que Dios nos llama hermanos. Bueno. Nos avanzamos. Estamos bastante avanzados en el tiempo. Pero queríamos mostrar. Estas cosas. Es un trabajo. Al el cual nosotros hemos nacido. Metidos ahí. El mundo de Babilonia. Lejos del entendimiento. De lo que la persona le da poderosa. Ve. Por eso Jesús dijo. Si buscas el reino de Dios. Su justicia. Se acabó. Todas las más cosas eran añadidas. ¿Se da cuenta? Es la regla. Cada tipo en la vida. Moisés. Cuando tú luchas por el pueblo. ¿Quién te puede derrotar? Egipto ya no será rival para ti. La Biblia no nos narra una historia. Solamente para mostraros. Qué poder fue. Y aquí nada más. Contar una historia. No señor. Nos muestra. Cómo puede ser una realidad. Cómo puede tomar lugar. Una realidad también para nosotros. ¿Sí? Y de eso queremos. Todo ese esfuerzo. Todo ese tiempo disponible hermanos. Que Dios nos permite de compañerismo. Profundicémonos. En este enfoque. En esta realidad. ¿Sí? Satanás busca trabajar. Y hacernos a nosotros. Una mujer. Que nosotros tengamos el control. Y entremos en egoísmo. Y no nos interese. El efecto del evangelio. Y que nosotros. Praticemos. En el servicio. Vida sin efecto. Oh hermano. Usted diga. Hasta aquí. No quiero. No quiero más. No quiero más. Quiero un resultado. Y está disponible. Para cada cliente. Bueno. Ahí paramos. Aleluya. Aleluya. Dios lo bendiga. Vamos a orar. Para finalizar este. Aleluya. Bueno. Luego seguimos. Pues tenemos todos los días para seguir. Algunos cuantos días. Que los hermanos han dispuesto para pasar el compañerismo. Para aprovechar el tiempo que cada creyente ha dispuesto para. Señor. Señor. Gracias. Por tu palabra. Que nos. Enfoca Señor. En la realidad de tu propósito. En la forma en la que nosotros Señor. Podemos salir. De esa condición. A la realidad. A la cual. Para la cual te ha dado el Señor. Al ser humano. Te agradecemos por ello. Te agradecemos por la actitud. Y el deseo Señor. De cada uno de los creyentes. De querer una real vida cristiana. Porque eso. Jala. Y trae. A ese. En el entendimiento. De como acceder a ellos Señor. Por lo tanto Señor. Con gran expectativa. En lo que resta del camino. En el compañerismo que nos provees. Te damos muchas gracias por todo. Gran expectativa Señor. Del efecto de tu palabra. En cada uno de tus hijos Señor. Con esa expectativa. Padre. Queremos siempre. Alimentar nuestro corazón. Y que nuestro entendimiento. Cada día. Se ha iluminado. Por esa luz eterna. De tu palabra. Todo nuestro ser Señor. Nuestra alma. Por completo Señor. Sea tan iluminado. Que las tinieblas. No prevalezcan Señor. Ante esa luz. Que nos muestra Señor. La realidad y el propósito. Por el cual tú has pagado. El precio ahí en la cruz. Por la cual has abierto. Los siete sellos Señor. Para traer una redención total. Para cada creyente. Para cada ser humano. Solamente Señor. Hay que saber administrar. Correctamente. El enfoque en nuestro corazón. El entendimiento Señor. De aquello en lo cual. Debe estar enfocada. Nuestra visión. Nuestro deseo. Nuestro estado de ánimo Señor. Nuestras actitudes. De esa manera Señor. Tomará lugar. El gran efecto. Por el Señor. Las buenas nuevas. El evangelio de Jesucristo. Ha llegado a nosotros. Padre. Gracias por ello. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Por cada creyente. Amén. Dios lo bendiga. Aleluya. Gracias.